Carlos de Austria, el hijo y primogénito del rey de España, Felipe II. A pesar de los intentos de su padre por integrarle en la corte y dotarle de responsabilidades, la vida de don Carlos estuvo marcada por la desgracia y la mala salud física y mental. Actos crueles y detestables como gozar asando liebres vivas y cegar a los caballos en el establo real. A los 11 años hizo azotar a una muchacha de la corte por su sádica diversión. La enfermedad provocó en el príncipe un desarrollo físico anómalo en sus piernas y en su columna vertebral. Daños cerebrales que se presumían irreparables. Con 21 años hirió un plan para matar a su padre y acceder al trono. En 1566 con la rebelión de los Países Bajos, Felipe II envió al duque de Alba Fernando Álvarez de Toledo, al cual el joven príncipe intentó apuñalar públicamente en exceso de locura y envidia extrema. En 1568 Felipe II, alarmado por el empeoramiento de su hijo, lo confinó en sus aposentos de palacio, sin poder recibir correspondencia ni disponer de cuchillos y tenedores. Fallidos intentos de huelga de hambre, añadidos a su baja condición física, hizo que falleciera el 24 de julio de 1568.